Hola, ¿qué tal? David Falenze aquí de thatwayingles.com Esta es Mónica de el blog para aprender inglés y te vamos a contestar todas las preguntas que tengáis sobre todos los exámenes oficiales de inglés Sí, aquí estamos para responder todas las preguntas sobre los exámenes oficiales de inglés ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos una pregunta de Raimundo Hernández de Tlaxcala, no sé si lo digo bien, de México Raimundo nos dice Tengo conocimiento de inglés básico e intermedio, pero no tengo la certificación Me gustaría saber del lugar donde vivo, dónde puedo tramitar o cómo puedo conseguir una guía de estudio para seguir el proceso de certificación desde el KET y así ir subiendo Bueno, pues esa es la pregunta Bueno, no estoy... no estamos totalmente seguros de haberlo entendido pero bueno, primero lo que tiene que hacer esto es muy simple por si acaso hay otras personas que están en la misma situación En casi todos los sitios o ciudades medianamente grandes hay un British Council y yo lo estaba mirando para Tlaxcala o Instituto Británico En estos lugares es donde se realizan estos exámenes Cambridge desde el KET hasta el Proficiency y lo único que tiene que hacer Raimundo es simplemente ir a ese instituto que lo puede ver en internet y preguntar ahí las fechas de los exámenes y si no es en su ciudad, suele haber una ciudad cercana, si es más grande donde él se puede desplazar y examinarse ahí Y bueno, ¿y tú, David, qué le dirías sobre la guía de estudio? ¿Por qué habla sobre una guía de estudio? Pues vale, como guía de estudio, bueno, lo primero ya lo que te ha dicho Mónica, Raimundo buscar el British Council y también decir que, bueno, según el país pues suele haber una segunda institución por ejemplo en España es la escuela oficial de idiomas o sea que siempre tienes el British Council que es como la representación del Reino Unido en cualquier país y luego habrá una especie de escuela oficial o instituto británico donde puedes preguntar las fechas y demás También puedes prepararte este tipo de cosas por libre o seguir un curso entonces depende mucho de tu nivel Raimundo pero nuestra recomendación es que que si tienes un nivel bajo lo mejor es que tengas un método de estudio y tengas a alguien que te guíe porque al principio sabes te cuesta, sabes o no sabes si lo estás haciendo bien, etc. Entonces, si quieres preparártelo por tu cuenta porque no puedes permitírtelo o quieres hacerlo online o lo que sea pues por supuesto tienes el blog de Mónica el blog para aprender inglés y mi blog, Dago Inglés y por ejemplo yo tengo una guía que es gratuita The Way donde te puedo enseñar pues cómo enfocar el estudio y demás y Mónica también tiene un curso gratuito que empieza desde el nivel básico y para que vayas poco a poco pero la idea es esa que por ejemplo yo recomendaría a Mónica yo le diría a Raimundo que haga mucho listening y que busque nativos por ejemplo online que sabes que hay un montón de aplicaciones hoy en día es muy fácil encontrar intercambios de idiomas y que sea sobre todo real porque lo que siempre hablamos cuanto más practicas con gente de verdad pues lo que aprendes se te queda más fácil es mucho mejor que estudiar que no le dé tanto importancia leer, leer, leer y textbook y todo eso y se centre en mucho listening que nosotros por ejemplo tenemos audio podcast, etc. la mansión del inglés también y luego situaciones reales para poquito a poco ir rompiendo esa barrera pero lo mejor siempre es tener un profesor o una academia o un curso que te sirva como de guía para tenerlo todo organizado en el mismo sitio Sí, totalmente de acuerdo David porque hay, sobre todo cuando tu nivel es muy bajo necesitas una guía lo mejor un profesor particular que lo mejor sea de tu misma zona si no puedes permitirlo en una academia pero alguien que te sirva de guía y luego en el blog como te decía como decía David hay un curso gratuito que tiene tres niveles con el nivel 1 tendrías el KEP y luego también tienes un PET tienes el Free Certificate y tienes el Cambridge Advanced todos esos cursos están disponibles ahí con un montón de enlaces a todo internet a todos los recursos que hay que están organizados es algo que mucha gente nos cuenta nos escribe diciendo que han aprobado con esos cursos además también recomiendo muchísimo los podcast y todo el material que tiene David en su página porque es súper súper útil y él explica fenomenal y bueno pues además es que hay tantísimos recursos ¿vale? Pero claro una cosa que yo le diría al final a Remondo es o sea hay muchos recursos pero justo todo lo que te ha dicho Mónica pero tienes que ponerlo en práctica porque si obviamente si te pones a ver vídeos de inglés puedes pasarte toda la vida viendo vídeos y no vas a mejorar mucho entonces todo lo que vayas aprendiendo si un día por ejemplo en el curso del blog de Mónica ves pues los saludos como decir hello how are you what's up etc todo eso tienes que intentar siempre ponerlo en práctica que es haciendo mucho listening listening real o con los podcast y luego si encuentras nativos online pues lo vas practicando aunque sea poquito tómatelo como pequeñas historias pero tiene que ser todo aplicado a situaciones con nativos o con un profesor para que tú poco a poco vayas saliendo esa zona de confort y el cerebro se te vaya adaptando ¿vale? pero que salga del papel ¿vale? que no sea solo estudiar leer un artículo o un blog y ya está ok ya lo vemos por contestado nos vemos en la siguiente pregunta bye 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 Gracias por ver el video.